Y la verdad no me da ni vergüenza decir que te amo Y que mi vida completa ya es tuya y no me lo callo Porque tu risa, tu arroja, tus gestos son maravillosos Porque tus ojos, tus labios, tu pelo son como de oro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este sentimiento que mata el silencio? ¿Qué voy a hacer con este gran dolor que me mata por dentro? Y la verdad no sé ¿Qué voy a hacer con este corazón que se muere de celos? ¿Qué voy a hacer con este gran dolor que me está consumiendo? Y la verdad no me quiere, por eso entonces me voy Dime qué hago yo Para sacarte de mí, de mi mente y no puedo lograrlo Me encantaría poder yo besar algún día tus labios Porque ni en sueños te dejo de ver y no puedo evitarlo Pues te has clavado tan dentro de mí y no quiero callarlo ¿Qué voy a hacer con este gran dolor que me mata el silencio? ¿Qué voy a hacer con este gran dolor que me mata por dentro? ¿Qué voy a hacer con este gran dolor que me mata por dentro? ¿Qué voy a hacer con este gran dolor que me mata por dentro?